Música Buenas y bienvenidos a la segunda parte de esta guía de Metroid Fusion en Cartridge Inside En esta ocasión habíamos llegado al sector 1 y teníamos que limpiar 5 estabilizadores Que habían por ahí sueltos y demás, que se había colado el X en este sector Y tenemos que, en fin, aquí tenemos el primero, más vale una imagen que mil palabras Y tendremos que azotarle con 3 misilitos, como las típicas bolas que ya hemos encontrado un par de ellas de camino Así que no va a tener más dificultad que esto Esta parte la verdad es que es bastante sencilla y bastante aburrida Aquí tenemos una expansión de energía que podemos colarnos rompiendo con el rayo el suelo Esa parte del suelo Y ya tenemos con ello 3 tanques de energía Aquí tendremos el segundo estabilizador En fin, esta parte es un poco tutorial De como moverse con Samus, como aprender a usar estas O sea, aclimatarse a usar, a manejar a Samus Y aclimatarse a las nuevas novedades A estas cositas que implementaron de movimiento en el juego Como es moverse por escalerillas y tal Cosa que no estaba anteriormente en... ¡Uepa! ¿Veis? Este enemigo también estaba en Metroid 2 Esto lo comentaba en la anterior parte Este enemigo también es del Metroid 2 Y bueno, como decía Es cosa de aclimatarse A ver... No, por aquí no es Cosa de aclimatarse a los nuevos movimientos que han implementado en este Metroid Fusion Moverse en escalerillas, disparar desde las mismas ¿Veis? Aquí, esto por ejemplo Está hecho muy a posta en el diseño del juego Por eso os digamos la parte más aburrida Hasta ahora Hola, que hacen ¿Veis vida? Gracias Bien, seguimos ¡Yey! Cuidado Se me ha colado este Me ha pillado desprevenido Tenemos aquí el tercero El tercero Si creo que era el tercero o el cuarto Yo ya no sé Ahora lo veremos Pero como siempre, tres misiles y fuera Este era el cuarto Y ahora deberemos ir A por el último El quinto y último Aquí recomiendo pararse y disparar a cada A cada Pirata espacial Ya que Ya que nos dan bastante vida y Perfectamente podemos recuperar los misiles que gastamos Ya que nos dan dos, dos X Sean Sean dos de vida Sean dos de munición O uno de vida y uno de munición Y vamos avanzando con cuidado por encima de la escalerilla Si caemos tendremos que volver a subir Aquí podemos disparar desde aquí arriba A este enemigo Y desde aquí bajamos y saltamos Fácilmente Ahora nos vamos a enfrentar al segundo jefe de este juego Aquí a la izquierda En la habitación de la derecha Tenéis otra estación de guardado Aquí tiene truco Disparamos Si vemos que sale la pupila Disparamos No me ha dado tiempo Pero en el caso de que Hubiera salido el ojo malo El ojo que dispara Con el botón Simplemente nos dejamos caer Perdón Y volvemos a A cogernos a la A la trampilla Esto es muy sencillo Para Hacer todos los Todos los X de rayo Que serán de este modo Podéis seguir esta misma estrategia Es disparar Esquivar Y saltar por encima de ellos Con cuidado de que no nos de con el misil Cuando Cuando le dispara Porque cuando le acertamos Con un misil Al ojo Nos disparará En ese momento Tenemos que disparar Y saltar Para que no nos alcance Bien, nos han dado ya El rayo recarga Y ahora tenemos que volver Al Al inicio A la puerta De De enlace De este sector 1 Para llegar Bueno, en fin A la sala de navegación Y ver que tenemos que hacer ahora Ah, bueno, no A uno A uno Nos quedaba uno Se me ha escapado completamente Ya no me acordaba Pero vamos Sencillito Easy GG Nice Tutorial Que se suele decir Ahora con el rayo Disfrutaremos No solo del rayo recarga Sino de un rayo doble Ya que Tiene Doble Como veis Es el doble de ancho Y cada Cada extremo Equivale a un Equivale a un rayo normal De los que teníamos antes Veis aquí que Esta pared de aquí Está rota Bien pues La rompemos con el rayo Y saltamos para convertirnos En morfosfera Y automáticamente después Girar Girar hacia la derecha Bien aquí Muchos me preguntabais En la guía de Metro y Zero Mission Como hacer wall jump Aquí lo podéis practicar Es simplemente Moverse Primero Primero nos acercamos Mantenemos hacia la derecha Porque vamos a mirar Hacia la pared de la derecha Saltamos Con giro Y justo después Tenemos que Apretar la dirección contraria Rápidamente Y apretar el botón de salto Así conseguiremos que Samus rebote Me acuerdo también mucho De esta parte Estuve bastante tiempo Intentando Llegar A esa zona superior Porque claro No me salía a mi En mi Game Boy Advance No me salía Como hacerlo Y me costó bastante Pillarle el truquito Sin embargo Os recomiendo Haceros con esta Uepa Cuidado Os recomiendo Haceros con el Con la práctica Para realizar este Movimiento avanzado Esta técnica avanzada Ya que salva mucho la vida Ganamos mucho en movilidad Y en Metro y Zero Mission También nos da Para Para ganar mucho tiempo Por ejemplo Las paredes verticales Las podemos saltar En el Zero Mission Sí En este no En este lo Lo nerfearon En Zero Mission Podemos saltar las paredes verticales Haciendo Uy Sin querer Le he dado la estación de recarga Pero bueno También se puede aprovechar ¿Por qué no? Como decía Se puede saltar en una pared vertical Sin embargo En este Cuando hagamos El rebote El wall jump No nos dejará Volver a girar Hacia la misma pared En la que estábamos Esto se podía hacer En Super Metroid También En Zero Mission Pero aquí Por alguna historia Por alguna razón Lo quitaron Bueno es que lo volvieron A poner después En Zero Mission Bien Bien Ahora aquí Nos han dicho Que tenemos que dirigirnos Al sector 2 El sector más Salvaje Por llamarlo de algún modo Ya que es el sector De la vegetación En este también Tendremos que ir con cuidado Porque es bastante Es bastante cabrón Ese sector Si me permitís la palabra Bien Aquí hablaba también Samus otra vez De Adam De Adam Como cada vez que Le ordenaba algo Le decía Alguna objeción señorita Sin embargo Este no parece Ser tan cálido Parece ser bastante Más frío Y como que no se acaba De fiar Samus de este ordenador Vamos pues Y entramos Al sector 2 Llegamos a la sala De navegación Y reportamos A ver Que nos toca hacer Esta vez Nos dan el mapa Parece pequeñito Este sector Vale Ya han descubierto Quien es Vaya Parece ser que El X ha creado Una copia Igual a ti Con las piezas Que han sacado De la cuarentena Lo han llamado Sa X Dicen que Tuvo que usar Una bomba de energía Para escapar De allí Y la explosión Fue la que daño Todo aquello Vale Parece ser que Tenían al X En fin Nos dicen esto Que es como nosotros Pero con A tope De power Y que Como Obviamente Es una copia De nosotros mismos Tiene el rayo De hielo Cosa que Ahora nosotros Al tener el ADN De los metroides Nos hará mucho Mucho daño Somos muy vulnerables Al hielo Bueno Ahora tenemos que encontrar Nuevo armamento Y nos van a dar Las bombas Pero hay que desactivar El nivel 1 De De esto De De seguridad Que en fin Seguro que No os veis venir nada ¿Verdad? Bueno Ya lo veremos En la próxima parte Porque esta primera parte Ya ha acabado Con cuidadito De no encontrarnos Al Sa X Y demás Vale Muy bien Espero que os haya gustado Ya sabéis Si ha sido así Podéis darle a like Podéis suscribiros Para ver más partes De esta guía De Metroid Fusion Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo